hola mis amigos de youtube hoy vamos a tratar vamos a conversar sobre un tema muy preocupante oye antes de todo te voy a pedir que por favor te suscribas active la campanita y le me gusta para que más personas logren ver nuestro contenido cuando hablo de un tema muy preocupante me refiero a algo terrible que acaba de pasar y es lamentable que nosotros como seres humanos pensemos más en un vídeo de roche en un vídeo del alfa y en otras cosas más y realmente no olvidemos de los seres humanos y de lo que realmente importa en la vida que es la niñez resulta que hoy como cada mañana me levanto para ir a mi trabajo y cuando me levanto para ir a mi trabajo me tomo el tiempo la libertad de buscar noticias de informarme sobre cada situación en cada país entre noticias y noticias resulta que me encuentro con algo muy terrible y muy preocupante y digo guau es lamentable que una cosa así suceda y el ser humano se quede como que no ha pasado nada en el momento que escucho la noticia o que veo la noticia y escucho el audio realmente se me partió el corazón ya que soy padre y tengo ese amor propio por los niños ya que yo entiendo que la niñez es lo más importante porque es el futuro que estamos creando verdad nosotros somos el futuro la niñez es el futuro y nosotros somos los creadores de ese futuro tenemos que tratarlo bien y cuidarlo y amarlo pero cuando un ser humano una persona decide traer un niño a este mundo es con la capacidad con la inteligencia de que le dará lo mejor y que le dará lo que a él no le dieron lo que a usted no le dieron en ese transcurso pensamos que lo que a mí no me dieron fue regalo fue el de compra y esas cosas pero realmente lo que tú nunca recibiste lo que yo nunca recibí fue un cariño de padre y eso es lo que lleva aquí un niño con apenas 10 años decida acabar con su vida es lamentable eso pero es la realidad y no le vengo a hablar de que que supone el que esto que aquello no tengo el audio que el niño graba antes de hacer lo que hizo lamentable el caso pero así fue como es posible mucho dirán que un niño con 10 años diga esto papá mamá sé que me aman pero me maltratan me tratan mal ya por eso decido no estar en este mundo sea estoy poniendo mi propia palabra estoy reduciendo lo que él dice la nota yo se la voy a poner al final del video para que ustedes vean es o sea para que ustedes escuchen realmente realmente para que ustedes sientan lo que realmente pasó como es posible que un niño con esa edad logre hacer esto yo entiendo claramente que no es la niñez la que se está acabando somos nosotros que estamos permitiendo que esto pase cuando le brindamos una pantalla ya sea un celular una tablet una pc o una plasma o una plasma a un niño estamos brindando la facilidad de que aprenda pero también de que su mente se libere más que entienda más la cosa que abra más los sentimientos que sepan más sobre personas sobre él entonces cuando hacemos esto sufrimos ellos sufren y no nos damos cuenta porque porque el niño tú lo trata mal y automáticamente está viendo algún contenido en youtube que tú no sabes que está viendo porque tú simplemente quiere que se entretenga para tú chatear para tú ver una película o cualquier otra cosa tú no sabes lo que él está viendo entonces lo lleva a esta terrible situación donde el niño aprende adquiere conocimiento ya sea viendo videos para un niño de 6 años de 10 años y es lamentable esta situación cuando te digo esto lo digo porque yo he visto muchas veces este tipo de casos donde los padres no saben que contenido está viendo su hijo realmente la mayoría no sabe realmente la mayoría no sabe traemos un niño a este mundo pero para nada para hacer y deshacer con esa vida de ese niño y lo llevamos a que el niño cometa esta terrible situación que es lamentable mi gente ya está bueno de nosotros enfocarnos en que roche salió de prisión en que el alfa sacó un tema en que esto en que aquello y olvidarnos de lo importante de proteger de cuidar a un niño que lamentablemente no hemos olvidado de eso las instituciones las instituciones encargadas de la niñez se han olvidado de eso creo que fue lo peor que se hizo en república dominicana cuando se logró implementar lo que es la table a los estudiantes y por lo menos si se iba a regalar o sea se iba a entregar esta tecnología debieron por lo menos crear un programa donde la la table entre solamente a estudio y no entre a youtube no entre nada de eso porque es preocupante lo que realmente pasa en nuestro país y en todo el mundo con la tecnología te pido tú como padres cuide a tu niño proteja a tu niño acá ahora te voy a dejar te voy a dejar para que tú observe para que tú escuche ese audio y para que tú tome conciencia y tu corazón cambie tu comportamiento con tu niño cambie para que sea un bienestar para nuestro país para el mundo entero te voy a pedir que te suscribas que active la campanita y que le di a me gusta para que más personas logren ver nuestro contenido te voy a dejar todo siempre todo te negabas me gritabas me insultabas me pegabas te decía algo todo te molestaba esto porque no he tenido hijos porque me dice órgana se muere y se salí corriendo de la casa pero no no viste así mamá es que cuídate mamá un besito para todos no sé que me amas que me quieres pero no siento mamita borré algo de la página cuídate mamita te lo dejo a la luchita cuídalo por favor cuídalo por favor no sé no